Y ahora te quedas en manos de Black DJ El marido de los DJs en la rumba explosiva mix volumen 2 System Music Los favoritos Favoritos Ella no te enamora de mi Black DJ El marido de los DJs Nosotros somos los favoritos Yo le doy con 2 Yo vine con 2 Yo le doy con 2 Yo le doy con 3 Rumba explosiva mix volumen 2 System Music Yo sé Que gustó Suéltala Llegó el momento de perreo Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Y yo que te deseo morir Y por donde esta es la última vez El orgullo puede ser amor Pero me arrepiento en el piso donde esté Rumba explosiva mix volumen 2 System yo sé Yo sé Yo sé Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Cuenta las instrumentales papá Nosotros somos los favoritos Quítame el recuerdo Que me dejó Quítame el vestido Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevo Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Ganas de volver A verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo Tu sensación Anda quítalo tú Anda quítalo tú Borra con tus labios Lo que el beso llega Donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú Anda inténtalo tú Quítame el deseo 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 Si tu amiga le cuenta que estuvo en mi cama Que, que, que cuánto falta yo no sé Pero hoy tal vez te hable claro y te vayas una vez Directo a mi cama, mujer del drama Ya llevo mucho tiempo esperando que la des y no sueltas Nada, 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 nada Que siempre es un quizás pa' mañana Avance y devuelve esa llamada Que tengo tres mensajes en Whatsapp Y por si no nos abre una vez es tu hermana Que siempre es un quizás pa' mañana Black DJ, el marido de los DJs En la rumba, explosiva mix volumen 2 System Music Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé ¿Para qué me hace llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Y para qué me hace sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Black DJ Black DJ Black DJ Black DJ Black DJ El marido de los DJs El marido de los DJs Son noches imposibles Son noches imposibles Sin tu calor Cuando te leeré otra vez Mi vida ¿Qué? Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero igual que el suelo Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Mi María Te quiero todavía